Corona, todo con medida. Con mi respeto le deseo lo mejor, hoy lastimosamente me tocó a mí pasar a la final y cuando lo abracé y cuando le comenté, ojalá y que de aquí, de cualquiera que pase podamos ser campeones, faltan todavía dos partidos, pero creo que mostramos tamaños, mostramos serenidad en momentos complicados, logramos un gol que también era importante para hacerlos dudar, pero creo que también ellos rápido nos empatan y bueno, después fue un partido de mucha disputa, de mucho orden de nosotros, de mucha intensidad y nada, más que felicitar a mis jugadores, a nuestra afición, a don Valentín, a todos los que trabajamos para el Cluto Luca, de que hemos dado un paso para estar en la final. Yo creo que todos estamos contentos, una muchas veces no te quieres reír, pero aunque soy muy frío, soy muy seco en mis expresiones, pero bueno, ves el vestuario, ves a todos, como bien dices, al consejo, a los directivos, todos justos festejando, festejando un paso a la final, creo que tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser, bien, bien dices tú, hemos cumplido de estar en la final con este equipo, pero ahora, estando ahí, tenemos que luchar para ganarla, don Valentín está, como todos los dueños directivos, están ansiosos de poder levantar un campeonato, pero yo creo que es cuando más tranquilidad debemos tener todos, porque los dos rivales que están peleando por estar en la final son muy fuertes, han hecho grandes torneos y no queda más que esperarnos, recuperarnos bien, tenemos un poquito más de días que horas hasta el jueves y domingo y podernos recuperar bien y mostrar esta cara que hemos venido mostrando con determinación, con temple, con personalidad que en este estadio se requiere y creo que lo hemos hecho bien. La verdad que quiero aplaudir a todos, todos los que trabajamos para el club, los jardineros, los cocineros, la gente de oficinas que siempre estamos apoyando para que las cosas salgan bien. Yo creo que Toluca hizo una serie donde supo aprovechar su fuerte, tanto de local como de visitante, los errores para nosotros nos costó carísimo y después cuando no tenés gol es muy difícil no poder revertir una situación, pero lo intentamos de todas maneras, por todos lados y no se pudo dar. Felicito a Toluca, felicito a Nacho, excelente entrenador. Y nada, ya está. Tuvimos un partido bastante complicado, un partido donde sabíamos con el rival que jugábamos y bueno, a partir de ahí planeamos la semana de una manera que teníamos que esforzarnos mucho y se vio en la cancha y por eso hoy nos llevamos el pase nosotros. Nos hicimos familia, esa es la verdad. El equipo de a poco se fue amoldando cada vez más, fue entendiendo lo que Nacho tenía, lo que Nacho nos quería plasmar. También el tiempo de Nacho, para que Nacho pudiera trabajar con tranquilidad. Yo creo que es una forma de juego que complica mucho a los rivales, pero que lleva tiempo. Entonces yo creo que a partir de ahí, entendiendo a Nacho, dándole tiempo a Nacho, el club, yo creo que ahí estuvo muy bien, que está demostrado que el trabajo de Nacho está dando su fruto. Nosotros sabemos la afición que tenemos, sabemos con quienes contamos, así que nada, hoy fue un ambiente, obviamente también por América, que es de destacar. También está muy lindo jugar con un estadio así, sea en contra o a favor. Al final está bueno, pero tener el estadio nuestro lleno para nosotros, teniéndole a favor, mucho mejor todavía. Y lo vamos a aprovechar, si Dios quiere, en esa gran final. La vamos a disfrutar mucho primero, todos. La vamos a disfrutar jugadores, la gente que trabaja en el club. Y también obviamente la hinchada lo va a disfrutar mucho. Esperemos que se llene, que obviamente se va a llenar, pero nada, decirles, invitarlos a que sigan apoyando de la misma manera. Y que disfruten la final mucho, que nosotros la vamos a dar toda ahí. Intento imaginarme campeón, sí, pero con trabajo. Nos va a tocar trabajar, me va a tocar trabajar. A todo el equipo nos va a tocar trabajar, a toda la afición, a todo el staff, a todo, a todo nos va a tocar trabajar. A partir de eso después veremos si salimos campeón. Sí, la primera final en toda mi carrera. Estoy muy emocionado, nos quedan dos pasitos para ver el gran campeonato. Obviamente quiero ser campeón, estoy muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de anotar y bueno, que sea lo que Dios quiera ahora. Esperarlos el jueves, que se pinte otra vez en la Azteca, que se pinte en Lemesio otra vez de rojo y dar el primer paso que va a ser muy importante. Creo que pasamos momentos muy complicados, pero justo como dices, las familias, en los momentos complicados es cuando más se necesitan entre ellos. Pasamos un momento muy duro hace seis meses y hoy estamos en una gran final. Hay que pensar en eso. Primero es el jueves, luego el domingo y las metas las tenemos claras. Vamos a dejar todo dentro de la cancha como lo hemos hecho hasta la fecha. Nos hemos convertido en una familia. La verdad es que el que juegue tiene todo el respaldo de todos nosotros. Para mí ha sido una bendición permanecer a Toluca, pero más que a Toluca, a esta familia que se ha formado. Bueno, agradezco a Dios por el resultado. Sabíamos que iba a ser difícil en esta cancha contra un gran rival que siempre propuso, pero sabemos que teníamos que jugar inteligente, manejar los tiempos y jugar con inteligencia, manejando las emociones. Se me dislocó el hombro, pero espero en Dios recuperarme y poder aportar lo que se me ocupe. Sí, que confíen en el equipo, confíen en Dios. Obviamente no va a ser nada fácil cualquiera de los dos rivales que nos toque, pero que no pierdan las esperanzas, que nosotros vamos a dejar todo y confiamos en Dios, confiamos en esta familia, en que la Copa se va a quedar aquí con nosotros. Primero Dios. Una noche inovitable hoy. Una noche inovitable, un escenario lindo. Con todo lo que pasó aquí hoy, solo me queda decir primeramente gracias a él. Después gracias a todos mis compañeros, a toda la afición, a todos ustedes, porque no es fácil venir aquí y ganar. Y bueno, estamos todos muy contentos hoy, feliz. Yo creo que hoy hay que disfrutar este momento. No son todos los días que hay un pase a la final, pero a partir de mañana, otra vez pensar en lo que viene, se nos viene un confronto de final muy difícil, pero juntos estoy muy seguro que podemos lograr. Yo creo que el equipo puso mucho corazón hoy, puso muchas ganas, se veía en los ojos de cada uno que queríamos salir de aquí calificados hoy. Y bueno, como se lo dije, le damos gracias a Dios por esto, felicidades a todos, porque no es fácil. No es fácil venir aquí, diante de 85.000 personas, en un equipo que hizo un gran torneo, que tiene un gran equipo y sacar el resultado no es fácil. Entonces, felicidades a todos. Todavía no sabemos quién es nuestro rival, pero cualquiera de los dos estamos seguros que va a ser un partido muy complicado, un partido muy difícil, porque son dos equipos que han hecho un grandísimo torneo. Entonces, hay que respetar y mantener la humildad y el pie en la tierra, porque se nos vienen dos confrontos muy difíciles también.